Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrená tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido, ¿qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Lo tenemos en línea, Tiago Cambeiro, para concretar la realidad deportiva en cuanto a la información de Peñarol. Tiago, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? Pillo, buen día para todos. Bueno, venía escuchando obviamente a Fernando Rico, que manejó los nombres que manejábamos ayer. El tema de Marcelo Méndez, el tema también de Fossate, Ignacio Iturralde. Está claro y me parece, bueno, acertado lo que manejó, que le encantaría a Bielsa, por ejemplo. Pero bueno, me parece que para el fútbol uruguayo la verdad es sumamente complejo. Bielsa está acostumbrado a tener algunas comodidades que acá la verdad inevitablemente no las tenemos. Más allá de que Peñarol, bueno, está haciendo su ciudad deportiva, pero aún no está lista y demás. Así que bueno, en ese sentido me parece complejo. Yo creo que, y reafirmo lo que dijimos ayer, Pillo. Me parece que el técnico de Peñarol no sale de los tres nombres que dijimos anteriormente. Marcelo Méndez, Fossate y Iturralde. Yo creo que uno de esos tres va a terminar siendo el técnico. Me parece, bueno, también acertado lo que dijo el tema de la espalda. Quizás hay veces que se traen técnicos con espalda y al final no rinden. Bueno, el caso de, por ejemplo, Leo Ramos. También, bueno, me pareció bien que dijera el tema de que, a ver, Leo sabía dónde iba a llegar. Más allá de que no es el principal culpable y me parece que eso hay que dejarlo clarísimo y ya lo hemos hecho. Sabía dónde llegaba y bueno, también marcar que no le encontró la vuelta. Y fue lo que él dijo. Y me parece que también es correcto. No quiere decir que haya hecho todo mal ni nada por el estilo. Simplemente no le encontró la vuelta al plantel. Y bueno, me parece que esa es la situación. Así que, bueno, Peñarol en los próximos días va a tener licencia de sus jugadores. Se va a entrenar. Sí, a partir de mañana, Pulu. Tiago, a partir de mañana ya tiene licencia. Bien, bien, bien de bien. Así que, bueno, veremos cuánto dura. Por eso también Enrico marcó el tema de en 15 días tenemos que tener el técnico. Porque, bueno, Peñarol va a volver seguramente a entrenar, yo creo que a mitad del Mundial. Quizás un poquito por ahí. Los primeros días del Mundial, la mitad del Mundial, yo creo que, bueno, el plantel de Peñarol va a volver. Pero está claro que se tiene que manejar jugadores. Y para manejarse jugadores se necesita un técnico. Y el técnico se tiene que decidir ya. Así que, esa es la situación en este momento. Y no creo que pasen mucho más de 10 días, sinceramente, Pillo, para que se resuelva el tema. Bien, déjame sumar a Pulu, quedate, Tiago. Porque, a ver, yo quiero charlar de un tema. ¿Recuerdan a Espinel, hombre de Plaza Colonia? Plaza Colonia juega a la final de la Supercopa con Peñarol, ¿recuerdan? Sí, a principio de año. ¿Cuándo arrancó el año? Ahí está. Y Espinel, ¿él es el técnico? Sí. Bien. Siempre Ruglio tuvo un muy buen concepto de Espinel. Siempre lo tuvo. Me consta que lo ha tenido. Y creo que han tenido hasta alguna charla, pero no ahora, tiempo atrás, en otros momentos de Peñarol. Yo le pregunto a Pulu, Pulu, Espinel en este momento está sin conducir, ¿verdad? Está libre. Está libre. Bueno, también se habla de la posibilidad de Portillo Maldonado para Espinel. Pero es un técnico y un hombre, ojo, eh. Ojo que Pinel ya tiene unos cuantos años, tiene experiencia. Dirigió en el exterior también. Decime, Pulu. Que dirigió en el exterior también, en Chile. Ha dirigido en el exterior, en Chile. Hizo unos cuantos años en distintos momentos en Plaza Colonia. Es un técnico muy serio. A mí me parece un nombre interesante. Me llama la atención, a ver, si estamos con el tema de Iturralde, que me parece perfecto que esté en consideración por lo bueno que ha hecho. Si por ahí hablamos de Marcelo Méndez, cosa que me parece muy bien. Marcelo con más trayectoria porque arrancó en Progreso, Danubio, Liverpool, se fue a México, donde no sé si le fue tan bien, creo que no. Y después vino ahora Defensor, que lo ha recompuesto de manera interesante Defensor Sporting, que juega una final de Copa Uruguay el próximo domingo. Me parece que Spinell podría ser un noble candidato en la elección de cualquier equipo fuerte de Primera División. No sé qué piensan, muchachos. Sí, de todas maneras, yo tengo entendido, no sé si Pulu tiene lo mismo también, que Spinell está prácticamente hecho en Cerro Largo. Así que bueno, a ver, a mí la verdad, como técnico Spinell me gusta, incluso en plaza lo hizo muy bien, dirigió en el exterior, como dijo Pulu, y me parece que eso también es interesante. Además no lo hizo mal en el exterior, esa es la realidad. Pero bueno, habría que ver cómo se adapta a un equipo grande, ¿no? De todas maneras, me parece que merece la oportunidad en algún momento. No sé si ahora, porque bueno, está esta situación de Cerro Largo, pero en algún momento yo creo que va a dirigir un grande. El Rublio lo había dicho, como vos marcaste Pillo, el tema de que le gusta mucho Spinell y que siempre estaba pendiente de la situación de Spinell. Y me parece que bueno, podría ser un buen técnico para Peñarol, pero como digo, me parece que ahora no va a tener posibilidad. A ver, Pulu, no olvidemos algo, ¿no? Spinell termina siendo campeón con Plaza Colonia en un torneo corto, que le gana en el campeón del siglo hace un buen tiempo atrás a Peñarol. Y creo que tiene otra copa también Spinell. O sea, Spinell ha llegado a algún título puntual en el ámbito local. Sí, sí, sí. Fue campeón uruguayo con Plaza Colonia. O sea, campeón de clausura, perdón, y campeón de la apertura hace pocos años. Es cierto que está muy cerca de Cerro Largo, pero todavía está en condición de libre y no está arreglada su llegada. Está en tratativa justamente con el equipo Arachan. Pero, por ejemplo, Ignacio Iturralde, que está también en charlas con Montevideo City Torque, se ha un poco diluido, por así decirlo, sus charlas. Porque bueno, los dos equipos grandes están sin técnico. Entonces quizás Iturralde está esperando algún llamado de los grandes. Y Spinell podría suceder lo mismo. Aunque bueno, sí, lo que decía Tiago Verdad, está en charlas con Cerro Largo, que todavía no hay nada confirmado. El que me dicen que está en Montevideo sin laburo es Gustavo Matosas. Estamos hablando de un técnico, la vida de Matosas es identificada con Peñarol, histórico de jugador de Peñarol, con un tema familiar muy vinculado justamente también al equipo carbonero, y un técnico que de hace muchos años había dirigido en el fútbol internacional y por momentos con mucho éxito. Sí, sí, es verdad. Hace tiempo tampoco que no dirigen el fútbol uruguayo. Y eso más allá de que bueno, él conoce el ambiente evidentemente, porque bueno, jugó acá y siempre estuvo ligado, pero ha cambiado mucho. A ver, sería una buena posibilidad, ¿no? Pero para mí, ya te digo, Pillo, para mí el técnico Peñarol no sale de los tres técnicos que nombramos anteriormente. Sí, estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo simplemente estoy tirando algunos nombres en la cuenta que me parecen interesantes poner simplemente sobre la mesa. Reiteremos los tres nombres por los cuales va Peñarol. Para mí el número uno es Marcelo Méndez de acá a la Luna. Sí, sí, coincido Marcelo Méndez, Fossati y Turralde, o Marcelo Méndez y Turralde-Fossati. Como quieran el orden, me parece que el orden, el número uno, lo tiene Marcelo Méndez. Y bueno, después sea Fossati y Turralde el orden que quieran. Pero me parece que el número uno lo tiene Marcelo Méndez. A ver, está también eso que vos marcabas, Pillo, el tema de la buena relación que tiene Rubio con Word. Bueno, eso quizás podría influir. Pero a ver, o sea, es fútbol, son negociaciones. No quiere decir que se vayan a romper relaciones con un club por esta situación. Si se llega a un acuerdo, evidentemente. Yo creo que, bueno, se tendría que hablar con el club, más allá de que la cláusula está. Y si la cláusula está, por algo es. Lo decía Santi ayer, por ejemplo, también, y me parece acertado. En el caso de Nacional lo marcaba él. Pero a ver, me parece que, bueno, se podría llegar a un acuerdo. Mira, yo sabía lo que creo, que Defensor va a defender a capa de espada la continuidad de Marcelo Méndez. Y tendría que. Está claro que firmaron un contrato para el 2023 para que continúe, pero estamos en el 2022. O sea que el contrato vigente es hasta ahora, hasta el 31 de diciembre, es el 2021 o el 2023. Y me parece que ahí está qué tipo de cláusulas se aplican, porque no son las mismas del contrato vigente del 2022 a la que arranca el 2023. Defensor dice que Marcelo Méndez se puede ir solo cuando termine el torneo de clausura del próximo año. El entorno y el representante del técnico dice que se puede ir en cualquier momento. Está todo un tema controversial y el propio Marcelo Méndez, que de manera inteligente, lo que hace es decir, muchachos, yo no quiero hablar de este tema, no es un tema mío, yo me dedico a dirigir y tengo una final el próximo domingo. Y de alguna manera toma distancia de esta situación. Pero está claro que en algún momento el tema, para un lado o para el otro, se tiene que terminar resolviendo y seguramente sea en horas. Sí, bueno, y si del entorno del técnico hablan de que, bueno, que él se puede ir en cualquier momento, por algo es. Si no, diría, bueno, vamos a seguir, vamos a hacerle caso al contrato o a la cláusula que tengamos. Me parece que también, más allá de que Marcelo Méndez no espía su opinión o no diga su opinión, no la comunique. Me parece que, bueno, eso también habla de lo que puede llegar a opinar el técnico, ¿no?